La central nuclear de Almaraz tiene permiso para otros 10 años. La renovación de la licencia ha llegado hoy cuando finalizaba la autorización. Para la planta supone un reconocimiento al trabajo de estos años y al mantenimiento de la seguridad, según han dicho desde la central instalada en Cáceres. Almaraz produce energía para 4 millones de hogares y podría aumentar su capacidad en los próximos meses. Las dos unidades de esta central tienen menos de 30 años. La etapa útil para las plantas como esta está fijada en 40, aunque puede ampliarse. El portavoz de la central, al conocer la prórroga, ha reiterado la apuesta por la máxima seguridad de trabajadores y su entorno.